Hola, estudiantes. Vamos a hacer un plato famoso. Es muy rico y es el mejor de todas las comidas. Vamos a hacer un sándwich. Por primero, ponga un adelantado. Es importante que ponga ropa adecuática. Y segundo, tome el pan. Necesita el pan para hacer. Es crucial. Tercera, seleccione las carnes. Como pollo, jamón, pavo, pato. Algo así, si lo quiere. Tercer, seleccione los quesos. Y también seleccione la mostaza, mayonesa y la salsa de tomate. Pero, antes de poner juntos el sándwich, funda el queso en el pan. Ponga el pan en el horno. Durante de calentarlo, cociné el limón en el sartén por un poco tiempo. Ahora, es el tiempo para poner juntos. Primero, ponga la mayonesa. Próximo, ponga la mostaza y el jamón. Y por el paso final, come el sándwich. Es el paso más importante y delicioso de todos. Así es como va a ser un sándwich perfecto. Gracias por ver. Adiós.